Queridos hermanos y hermanas, deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la resurrección de Jesús en la que se funda nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a una vida nueva. Este es el don más grande que recibimos del misterio pascual de Cristo. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aún cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce sólo a cumplir los mandamientos. Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitado, porque nosotros también, por el bautismo, hemos resucitado como Cristo. Saludo cordialmente a los pelegrinos de lengua española provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. En particular al grupo de las diócesis de Galicia, con sus obispos, así como a los sacerdotes del curso de actualización del Pontificio Colegio Español. Y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad. Muchas gracias. Gracias.